El dinero social por parte de San Marcos TV, usted puede observar en pantallas un botellón en el cual andan recolectando dinero. Cuéntenos, ¿para qué se necesitará este dinero? El dinero que estamos recolectando es para un niño que fue ayer herido por impacto de bala, allá por el comander a un billar cerca de ahí. El dueño del billar es un muchacho llamado Héctor. El niño andaba jugando ahí con el otro hermanito, donde de repente sale un muchacho ahí con su arma y le dice que no jueguen ahí. La pelota le golpea el carro y el hombre sale y se monta al carro y le dispara la pelota. Desgraciadamente, el niño se agacha a recoger la pelota y la bala le reviró aquí cerca del sentido. Y hoy el niño está grave allá en San Pedro. Bueno, las posibilidades que hay, que está bastante grave. ¿Cuál es el llamado que ustedes hacen a la población? ¿A qué número de teléfono pueden llamar para que ellos puedan dar su colaboración para esta causa? Mire, yo les voy a agradecer a toda la población sanmarqueña porque este es un caso que da bastante lástima porque la familia es de escasos recursos. Bueno, y la gente de buen corazón puede llamar al número 9641-8508. Y les vamos a agradecer mucho la ayuda porque la familia es de escasos recursos y, bueno, en una ayuda de esas no importa cuánto sea la colaboración, pero va a ser de mucha ayuda. ¿Algún lugar donde puedan llegar y llevar el dinero también? Ahí, frente a la plaza San Carlos, lo pueden llevar ahí más céntrico a los muchachos que venden hot dogs, perros calientes. Ahí les han bastante conocido ellos. ¿Cuántos años tenía el niño? Trece años. 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 Trece años.